Y no estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar Soñar y nada más Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar Soñar y nada más Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo No te cuesta nada más que tiempo Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar No te cuesta nada más que tiempo Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Nada más Qué lindo que soñar Qué lindo que soñar Gracias por ver el video.